Fernando Junior y la banda ya musical Tú que te vas de mi lado, no sabes el gran daño Que me has tú causado por causa de tu amor Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la que tanto querías, me has traicionado No puedo creer lo que hayas olvidado Aquellos momentos que juramos amor Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Fernando Junior y la banda ya musical No volverás si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás si yo te amo